Hola chicos, buenos días, bienvenidos a una nueva clase de español. Vamos a continuar con todo lo relacionado a gramática al inicio de este segundo trimestre. Recuerden que la sesión anterior hicimos un pequeño repaso de lo que tiene que ver con diptongo, yato, con acentuación en las palabras. Pues bien, hoy vamos a continuar, pero ya en la redacción de frases y de palabras, teniendo en cuenta el número de sílabas, la acentuación, la clasificación que tiene, y si presenta diptongo o yato, pero ya en la producción textual. Entonces, bienvenidos, mucho ánimo, muy atentos a la clase, y ya saben que cualquier duda o inquietud, estoy en el chat interno. Ya nos vemos, chao.